Muy buenas tardes y bienvenidos al blog de Anisbayanta. Aquí estoy con la gran diseñadora Wanda Amigo. ¿Cómo estás Wanda? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí contigo. Qué bueno que estés aquí en el blog de Anisbayanta. ¿Cómo empezó tu amor por la moda? Ay, siempre nací yo creo por mi madre. Mi madre le fascinaba y le hacía las cosas a mis hermanas de vestidos largos y cosas. Y yo siempre estaba viviendo, me encantaba. ¿Y a qué tú crees que se debe el éxito de una puertorriqueña en México? Ah, bueno, en México había una... ¿Tan grandes? Sí, sí, sí. Y con tantos diseñadores buenos que tienen. Pues la verdad hacía falta una boricua allá. Mi ropa es elegante porque la mujer mexicana es muy clásica y muy elegante y no le gusta enseñar. Pero yo soy sexy, mi ropa es sexy sin ser vulgar. Ahí está la cosa. Es un hilito de donde ya pasa a ser vulgar. Pero hace poco por internet vi algunas fotos tuyas que fueron tomadas en Puerto Rico con una ropa como que más... Clásica. ...resort. También, sí. Hacemos resort. Hacemos de todo. Es que yo he visto a la mexicana desde la mañana hasta en la noche. Ahora también mi manera de pensar es que tú puedas salir con un vestido mío, cambiarte los accesorios y ya estás de noche. Wanda, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Y no se olviden de seguirme en Facebook, en Annette Bayan de Blog. Y nos vemos en la próxima. Bye. En el blog de Annette Bayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!